Hoy es un día atípico, pues es la primera vez en la historia que un presidente de la república realiza su informe a la nación fuera del palacio legislativo. Hace dos semanas el presidente Lazo decidió disolver la asamblea a través del decreto 741. Justamente sobre este tema se pronunció durante su informe a la nación. Disolver la asamblea nacional cerró un largo capítulo de desinstitucionalización y abuso de poder liderado por sectores políticos que se habían trazado como meta la cooptación de todo el Estado. Esta decisión cuenta con la aprobación de más del 80% del pueblo ecuatoriano. También se refirió a las elecciones extraordinarias producto del decreto 741. Un acto democrático que hace más fuerte la institucionalidad. Con humildad les pido elegir a los mejores ecuatorianos. Sobre temas económicos dijo que se redujo el déficit fiscal de 7.500 millones a menos de 2.000 millones. Son casi 6.000 millones menos, el equivalente a 6 puntos porcentuales del PIB. Que 1.100.000 ecuatorianos han salido de la pobreza dijo, pues se han creado miles de nuevos empleos y destacó la inversión en el sector social. Este año hemos podido destinar 15.276 millones de dólares para el sector social. Destacó también lo invertido en salud. Aumentamos la inversión en salud a 3.521 millones de dólares. Este 2023 invertiremos 202 millones de dólares en la compra de equipos. En temas de seguridad, también recalcó su lucha contra el crimen organizado. No podemos permitir que el crimen organizado pretenda dominar al Ecuador con la complicidad, lo digo claro, de políticos traidores a la patria. Finalmente dijo que se ha recuperado 340 millones producto de la corrupción y que su gobierno ha combatido esta problemática desde el primer día. Edison Saavedra, Noticias 7.